En el sur de México, los campesinos indígenas en Oaxaca, famosos por su producción agrícola, enfrentan una grave escasez de agua. Según la Comisión Nacional del Agua, 368 de los 570 municipios del estado están experimentando sequía, con 171 en un estado severo y 43 en nivel extremo. Para abordar esta crisis, los habitantes de San Matías, Chilazoa, en Ejutla de Crespo, han diseñado un sistema innovador de captación de lluvia llamado El Mezquital. Este proyecto, respaldado por varias organizaciones, busca aprovechar al máximo cada gota de agua, desviando y recolectando los escurrimientos que anteriormente se perdían. La iniciativa ha demostrado su eficacia ya que incluso una tarde de lluvia puede aumentar significativamente el suministro de agua, proporcionando al menos un mes adicional de líquido para el ganado y recargando los acuíferos. Sin embargo, la escasez persiste en otras áreas, donde la profundidad de los pozos ha aumentado considerablemente, dificultando el acceso al agua. Esta situación refleja la urgente necesidad de soluciones sostenibles para enfrentar el estrés hídrico en la región. Los campesinos están conscientes de la importancia de conservar cada gota de agua, recordando los tiempos en que los cuerpos de agua eran abundantes y accesibles. A través de su ingenio y esfuerzo comunitario, están luchando por asegurar un suministro adecuado de agua para las generaciones futuras, demostrando así su resiliencia frente a los desafíos ambientales.